... ...hoy en Exposible les queremos proponer un viaje... ...queremos que nos acompañen hasta Perú... ...ese país que intenta año tras año salir del olvido... ...de la pobreza, en definitiva... ...que busca el lugar que la historia... ...o mejor dicho, la economía mundial no le ha dado... ...acompañamos al FANSE, al Fondo Andaluz de Municipios... ...por la Solidaridad Internacional... ...y es que durante los próximos minutos... ...queremos hablarles de cooperación... ...del trabajo de los ayuntamientos andaluces... ...en este país andino... ...del trabajo de las ONGs... ...en definitiva, queremos que conozcan a Perú... ...y a los peruanos con nosotros... ...comienza nuestro viaje... ...lo primero contarles, que hasta el que llega a Perú... ...se encuentra de golpe con la historia... ...una historia que en muchos casos, es común. Perú es un país estratégico para el continente... ...comparte fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil... ...Bolivia y Chile... ...aunque su gran frontera... ...es la que se asoma al Océano Pacífico... ...Perú es un país rico... ...los recursos naturales, energéticos y minerales... ...no son un problema para los peruanos... ...el problema, como ocurre en el sur... ...es el reparto de estos recursos y la propiedad de ellos... ...a la riqueza que da la tierra se une la de todo un pueblo... ...Perú es un país multietnico... ...donde más del 40% de su población son indios... ...y es que aquí se da la mano la civilización andina y la occidental... ...no en vano, estamos en la tierra de los incas... ...en la capital de una de las grandes civilizaciones... ...que ha tenido nuestro planeta... ...y de la que aún desconocemos muchas historias... ...este es un país grande... ...en el que habitan casi 28 millones de personas... ...que ha sabido mantener sus lenguas nativas... ...como Quechua y Aymara... ...que más allá de Lima, la capital del Estado y de Cusco... ...la otra gran ciudad del país... ...la vida aquí transcurre en el campo... ...los peruanos son agricultores y ganaderos... ...y son ellos los que más sufren... ...los avatares políticos del país... ...y también los que más sufren las embestidas de la naturaleza... ...la última el pasado mes de agosto... ...un terremoto que dejó en los suelos a una parte del país... ...la reconstrucción está en marcha... ...de nuevo la cooperación internacional y la ayuda humanitaria... ...cobran protagonismo... ...y de nuevo el gobierno peruano se pone en entredicho... ...hoy gobierna Alán García... ...y es que el gobierno de este país... ...no es ajeno a las acusaciones de corrupción... ...según el índice de desarrollo humano... ...Perú ocupa la posición 82... ...o lo que es lo mismo... ...está en un índice de desarrollo medio... ...y eso a pesar de tenerlo casi todo para conseguir... ...el 100% de alfabetización... ...una salida para todos... ...que los niños tengan un hogar... ...o simplemente que el hambre o la malnutrición... ...no sean la noticia de cada día... ...este es el país que queremos que conozcan... ...con sus contrastes, con su historia... ...y en esta ocasión con el trabajo... ...de las ONG y ayuntamientos andaluces. El Fondo Andaluz de Municipio... ...y de algunas entidades... ...que pertenecen al fondo... ...como la Diputación de Huelva... ...la Diputación de Málaga... ...la Diputación de Jaén... ...ha sido el de hacer una evaluación... ...hacer un seguimiento... ...a diferentes iniciativas de desarrollo... ...que entidades locales de Andalucía... ...están ejecutando en el país andino. Nuestra primera parada a Lima... ...la capital del Estado... ...lugar en el que la riqueza y la pobreza... ...conviven casi sin estorbarse... ...queremos presentarle uno de esos proyectos... ...en los que se descubre... ...que lo que uno da, llega. Apera sin intermediarios... ...este almacén que ven, o mejor dicho... ...este contenedor que vemos descargar por voluntarios... ...viene de un puerto andaluz... ...la caja que encontramos en su interior... ...y todo su contenido... ...ha sido clasificado por voluntarios... ...de la ONG Madre Coraje... ...una organización que tiene su sede en Jerez... ...los beneficiarios encontrarán dentro... ...medicinas, ropa, libros... ...incluso maquinaria y muebles. Existe una oficina... ...que es la oficina de Desarrollo Procura... ...en la que estamos hoy conversando... ...que tiene una área de especialización... ...en la gestión de lo que nosotros llamamos... ...ayuda humanitaria para el país... ...con socios como Madre Coraje... ...nos dedicamos a traer a Perú... ...normalmente productos reciclados... ...y productos nuevos en muchos casos... ...que pueden componer las áreas principales... ...de lo que hoy se llama... ...o se denomina ayuda humanitaria... ...cuando hablamos de ayuda humanitaria... ...es bueno tener claro que no hablamos... ...de ayuda de emergencia... ...es decir, operaciones de emergencia... ...por situaciones donde la vida está en juego... ...sino probablemente siempre nos referiremos... ...a intervenciones vinculadas a... ...cómo contribuir a unos mínimos niveles de calidad". Xavier lleva años trabajando aquí... ...es uno de los encargados de la logística... ...una logística que en esta ocasión... ...lleva a la compañera Jesús... ...los jesuitas llevan más de 50 años... ...trabajando en temas relacionados con la cooperación... ...el objetivo que la ayuda humanitaria... ...y que todos los materiales que se mandan desde España... ...lleguen donde tienen que llegar... ...aquí trabajan unos 20 voluntarios... ...a ellos les toca descargar unos contenedores... ...que llegan unas dos veces por semana... ...y todos llegan desde Puerto Callao. "...como institución de iglesia católica... ...dedicada a labor social... ...tenemos una exención de impuestos... ...que nos permite sacar de aduanas... ...todo el material sin tener que hacer... ...frente a unos gravámenes, impuestos, tasas aduaneras... ...que en muchos casos puede llegar hasta el 20 y 30%... ...del valor de la carga en origen... ...y lo que obviamente haría inviable cualquier acción... ...y cualquier intervención y distribución". Y es que a nadie se le escapa... ...que el simple hecho de no pagar tasas portuarias y aranceles... ...va en beneficio de la propia comunidad... ...a lo que se suma la propia profesionalización de Madre Coraje... ...y tampoco podemos olvidar... ...que desde Andalucía y desde sus ayuntamientos... ...también se trabaja por que estos contenedores sean la realidad. "...la Procura cumple un papel muy importante... ...porque son agentes de aduana... ...con lo que los costos de desaduanaje... ...de los materiales que se envían son cero... ...ceros soles, cero dólares... ...entonces ellos tienen una red de distribución... ...muy bien establecida en Perú... ...de forma que consiguen llegar a los lugares... ...donde realmente es necesaria la ayuda humanitaria... ...concretamente en el 2006... ...se ha financiado el envío de siete contenedores... ...por un monto de unos 30.000 euros aproximadamente". Dejamos el trasiego de los almaceles de mercancías... ...aún quedan cajas por descargar... ...y pronto, en unos días... ...llegará un nuevo contenedor... ...y de nuevo, otras familias se beneficiarán de la ayuda... ...y es que en este país donde las zonas rurales abundan... ...así como los suburbios de las grandes ciudades... ...cualquier ayuda parece poca. No abandonamos Lima... ...nos dirigimos a uno de esos suburbios... ...el Zapayal... ...pero que en esta ocasión cobra un especial significado... ...es como un pequeño país de niños... ...aquí viven Miguel Rodríguez... ...y unos 600 niños... ...niños a los que un día se les puso el adjetivo... ...de niños de la calle... ...hoy la situación es distinta para muchos de ellos... ...y todo nació de la idea de este hombre... ...un sueño que comenzó hace ahora 18 años... ...y que hoy es una realidad... ...a fin de cuentas estamos hablando de pequeños... ...y como él dice... ...cualquier ayuda es poca... ...y más cuando cada día... ...hay más niños de la calle". ...aquí no vivía nadie... ...esto era una... ...unos cerros de arena... ...entonces yo vine con... ...con mi jeep... ...en ese tiempo cargando lo que podía... ...con cuatro niños y mi familia... ...y me quedé aquí... ...y empecé a hacer... ...mi primera casa fue de madera... ...y cuando nos dimos cuenta ya éramos 20... ...cada vez venían más... ...se enteraron de que estaba yo aquí... ...los niños de la calle... ...20, 30 y tuvimos que construir otra casa... ...y el dinero que yo tenía... ...se fue acabando rápido... ...empezamos a tratar de trabajar... ...y ver cómo podíamos salir autofinanciándonos... ...y así iniciaron nuestros proyectos... ...de autofinanciación... ...primero fue una panadería artesanal. Este proyecto también cuenta con el apoyo... ...de varias municipalidades andaluzas... ...así como de la ONG Madre Coraje.